Bueno, la idea nuestra fue hace mucho tiempo que el círculo está sin actividad, así que buscar algún respaldo institucional, porque el inmueble del círculo necesita mantenimiento, no tenemos fondos para financiar y sobre todo para promover esa actividad que está tanto en la localidad de Viedma como en la provincia de Río Negro, salvo por ahí Cipolletti, ya no tienen casi actividad, tenemos que formar jugadores nuevos, tenemos por ahí un plantel de jugadores que tienen mucha experiencia, pero que no se dedican a la competición deportiva activamente, salvo alguna excepción, así que la idea es proponer el desarrollo del ajedrez, promocionarlo en Viedma, por ahí iniciaremos con alguna actividad de tipo taller, acá en el ámbito de la legislatura de Río Negro, y a su vez también resulta urgente formar capacitadores, para que después se pueda replicar esta actividad. Así que bueno, hay muchos proyectos que tenemos todavía no bien cerrados, pero que en el transcurso de estos meses iremos concretando, que tiene que ver con el ajedrez, tiene que ver por ahí con el turismo, con mezclar ambas actividades, y también apoyarnos en el área de deportes de la provincia para que nos dé una mano con esto. Recientemente fuimos a jugar a Playa Unión, un torneo muy importante de Chubut, en el que logramos de Viedma, por esfuerzo propio, dos lugares en el podio, llevando solo tres jugadores, así que creo que tenemos por ahí un potencial, sobre todo si empezamos a formar jugadores jóvenes. Más o menos, básicamente sería eso, empezar a reflotar la actividad con el apoyo de la legislatura de Río Negro. Actualmente, ¿qué cantidad de jugadores competidores hay aquí en la ciudad de Viedma? Bueno, en Viedma hemos ido tres al último torneo, y hay otro jugador que no pudo participar, así que tenemos cuatro, cinco, que yo tenga conocimiento, estamos hablando de jugadores adultos, y en torneos IRT, que son torneos que son validos para el ranking internacional, para el ELO, o sea que uno cuando está en ese ranking puede compararse con cualquier jugador del mundo, de cualquier país, y sabe más o menos si es más o menos fuerte o equiparado, porque formamos todo de la federación internacional. Tendríamos que formar, obviamente, muchos más jugadores para participar, sobre todo en lo que son los torneos, por ejemplo, infantiles, tenemos los campeonatos argentinos U8, U10, U12, y sería interesante empezar a meternos en ese campo, porque además son los jugadores que van a tener futuro, es un jugador adulto que por ahí se dedica a otra cosa, profesionalmente ya no tiene ninguna oportunidad para dedicarse al ajedrez, lo hace como hobby como lo hacemos nosotros, pero si formamos a sus jugadores jóvenes, quizás el día de mañana podemos tener deportistas que tengan un mayor nivel, obviamente, que podemos tener nosotros como aficionados, y representarnos en competencias de mayor relevancia. Así que creo que es a donde tenemos que apuntar. Sí hay jugadores también aficionados de Viedma que nos dedicamos a jugar partidas rápidas, con una cuestión de esparcimiento, que está bien, que es una actividad muy sana, pero hay que apostar también por una preparación seria y la formación de deportistas más jóvenes.